difundiendo la palabra comunidad católica el santo del día cada 29 de agosto la iglesia recuerda a santa sabina mártir poco se sabe con toda certeza sobre su vida sin embargo a través de la tradición es posible conocer algunos datos muy importantes sobre su vida para edificación de los cristianos sabina vivió a principios del siglo 2 nació en el seno de una familia noble y estuvo casada con el senador romano valentino su conversión al cristianismo se atribuye a la influencia de su esclava siria una mujer llamada serapia de acuerdo a las actas del martirio fuente histórica a veces problemática fue a través de serapia que sabina empezó a frecuentar la comunidad cristiana de roma en tiempos del emperador adriano esto la forzó a ocultarse en las catacumbas ya que la práctica del cristianismo fue proscrita una vez más y los cristianos perseguidos durante la persecución hacia el año 126 serapia fue apresada y condenada a muerte por su fe se cree que sabina corrió la misma suerte sólo unas semanas después sabina fue presentada ante el prefecto de roma el pidios quien le dio la oportunidad de salvarse se abjuraba de cristo a lo que ella se negó cierta tradición ha conservado sus palabras cristo es mi dios sólo a él sirvo y adoro por esta reacción tomada como una afrenta sabina fue decapitada y sus bienes confiscados en el año 430 las reliquias de santa sabina fueron colocadas en la basílica que lleva su nombre ubicada en monte aventino lugar donde serapia y sabina habrían sido martirizadas los restos de ambas reposan bajo el altar mayor en el siglo 13 el papa honorio tercero entregó la iglesia de santa sabina a la orden de santo domingo los dominicos se trata de un templo célebre por su belleza considerado un hito en la historia del arte déjenos su petición en los comentarios si le gusta nuestro contenido por favor compártalo dele un me gusta suscríbase al canal y active la campanita gracias y bendiciones